Todo pasa en 24 horas. El Consejo para la Transparencia comunicó que por ley las sesiones de los consejos municipales y regionales deben publicarse. Se detalló que esas instituciones tienen un plazo máximo de 72 horas para hacerlo y el video debe estar disponible por un mínimo de 3 años. El SAC habilitó una nueva funcionalidad para facilitar la declaración de existencia animal. El objetivo es hacer más expedito el trámite para los casi 13.000 usuarios que posee el sistema. Desde ahora la plataforma automáticamente indicará la cantidad de bovinos en relación a los animales contigo vivos presentes en el predio y registrados anteriormente. Más de 4.000 millones de pesos aprobó el Consejo Regional en su última sesión para la conservación de caminos en San Javier. Los recursos se destinarán a reparar 25 kilómetros de las rutas L26, L125 y L310. Todo pasa en 24 horas.